Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Víctor Guadarrama. Suscríbete a mi canal y esta ocasión es muy especial porque recibí en mi estudio la visita del universo entero. Primera Navarrete, muchas gracias por estar aquí, por venir. Yo sé que hice un esfuerzo cañón, pero el universo no se equivoca. Y mira, sí. Muchísimas gracias por invitarme, Vi. Estoy súper feliz de estar aquí este día contigo. Me encantó este look, entonces si quieren ver todo lo que hicimos hoy, sigan viendo este video. Bueno, vamos a iniciar con esta. Voy a hacer un efecto de contour, Jime, que me gusta mucho hacerte. Con este bronceado de Fenty, que bueno, es una marca que te gusta mucho a ti también. Es un tono bronceado, entonces lo que hace es que nos da un poco de profundidad en el ojo y hace que el ojo se vea mucho más grande. Solamente en el arco ciliar, que es en la zona del huesito. Y lo llevamos hasta la zona del lagrimal. Vamos a hacerlo en ambos ojos. Esto mismo que hicimos lo vamos a hacer en el párpado inferior, con un pincel mucho más pequeño. Este es de Sephora, en el mismo tono. Este se lo pueden hacer si no les gusta ningún color. Solamente con este color bronceado pueden aplicarlo. Ya se les ven los ojos gigantes. Sí, yo creo que todas las mujeres se lo hacen cuando andan de vacaciones que no tienen ningún maquillista a su alcance. ¿Por qué sufren? ¿No, Jiménez? ¿Es así? Sí, yo siempre hago esto. De hecho es como de maquillo. Sí, solo una sola sombra, brillo y se acabó. Ya puedes salvarte como un súper make-up. Ahora voy a delinear con este. Este lápiz es muy... Lo uso seguido, es el Teddy de MAC. Es muy favorecedor. Es muy favorecedor porque tiene también un brillo ligero y te da un toque expresivo a la mirada muy padre. Lo vamos a pasar muy pegado al crecimiento de las pestañas. No se preocupen si no está derecha porque yo sé que batallan a veces con que te quede el trazo derecho, pero no pasa nada, Jiménez. Lo vamos a difuminar con un pincel pequeño, angular. El chiste es ir difuminando de lado a lado. Lo único que tenemos que hacer es desaparecer esa línea. Y concentramos un poco en la zona de profundidad que es este huesito. ¿Para qué? Para seguir haciendo el ojo mucho más expresivo y seguimos haciendo el ojo mucho más grande. Visualmente ya el ojo se ve maquillado. Vamos a fijar ese delineador café con esta sombra de Dior. Estos tonos les quedan, son muy favorecedores para cualquier tipo de piel, ya seas rubia o seas morena. Siempre es un buen acierto para tus eventos. Vamos a hacer un maquillaje un poco más de moda, un poquito más fashion o algo húmedo en los párpados para estas noches de verano y para que se diviertan. Es un poquito atrevido para ti, para Jiménez, pero sé que les va a gustar mucho. Es que Jiménez es muy difícil hacer este tipo de looks, ¿no? Como combinarlos con la ropa, qué ponerte, qué traje de baño. Pero en el verano, y las chavitas ahorita, yo creo que están jugando mucho con las texturas de las sombras, los pigmentos, que si glitter, que si tonos neones. Entonces se vale todo. Ahorita lo que estoy haciendo es una línea negra muy pegada al crecimiento de la pestaña. Estamos haciendo este efecto de Foxy Eye, que usa mucho Bella Hadid. Ellas lo único que hacen es que delinean la parte superior y luego de la mitad hacia atrás nada más con negro. Con una colita para hacer el ojo mucho más felino, más jaladito. Y los ojos se les ven gigantes. Todo el mundo quiere tener esos ojos ahora. Voy a poner este pigmento de MAC, que es el tono melón. Lo voy a poner mojado. Humedecemos el pincel en agua. Tomamos un poco lo que hay en la tapa. Ahora viene una magia, porque este efecto es como un tono sirena. Bueno, para la playa esto se ve espectacular. Ya te quiero ver, Jimena, a ti en la playa. Comiéndose tu pigmento mojado. Con agua del mismo mar, mereces el pincel y listo. Te pones tu pigmento. Estos pigmentos están increíbles. Es muy fácil de combinar porque son efecto tornasol. Aquí lo llevo desde el lagrimal con un pincel plano. Chicos, ahora tenemos una sorpresota. Bueno, Jimena, a ver, platícales. Bueno, pues este es una colaboración que estamos haciendo, Víctor y yo, de una máscara de pestañas. Que es la primera vez que la vamos a anunciar. Anunciar. Anunciar, ajá. Vic ha trabajado muchísimo tiempo en esta fórmula, que es muy maravillosa. Entonces, me urge probarla. ¿Saben qué es? Que tiene aceite de argán. Tiene jalea real. Mira abajo. Y tiene un serum que, bueno, mientras más usas la máscara, más te crecen las pestañas. Es el negro más negro. Te deja las pestañas súper gruesas. Con efecto de pestaña postiza. El cepillo, como ven, es redondito. Es un cepillo diferente. Para dar más espesor a las pestañas. Un efecto más tupido. La verdad es que siempre es muy difícil encontrar una buena máscara de pestañas. Todas las máscaras de cualquier línea te bajan las pestañas. Y después de un ratito se ven como grises las pestañas. Entonces, lo que nosotros hemos buscado, que las dejes súper negras, que no te las baje absolutamente nada. Te da longitud y espesor. La manera del cepillo redondo es para que puedas poner la máscara en los laterales de manera zigzagueante. Entonces, la pestaña queda el doble de lo que ya tienes. Aquí ya estoy con la segunda capa. Es muy fácil el aplicador de manejarlo. Y listo. Ahí tienen. Llevamos dos capas. Y bueno, ya tenemos unas pestañas XXL. Vamos a tomar este kit de sombras de Dior y vamos a poner este tono, el más oscurito, en el final del ojo. Mira abajo. Solo para intentar perder la línea. Lo que estoy haciendo es unir la línea inferior con la línea superior. Ahorita en lo que secan las pestañas superiores. Voy a poner este toque. Ahora sí un poquito de color. Esta sombra morada. Solamente muy poca en el párpado inferior. Muy poquito. Es un tono que Jimena no usaría. Solo en el párpado inferior. Y uno con el superior. Este tono, a las chicas que no tienen color, ojos de color, les da un efecto de luz. Y a las chicas que tienen ojo verde, bueno, los tonos morados son los tonos ideales para que el ojo se les vea mucho más clarito. Miene solo un toque. Una parte inferior. Y ahorita vamos a poner un poco en la cuenca. ¿En la cuenca? En la zona de cuenca, pero muy poquito. Miren, solo aquí en el final. Para unir. Un toque muy, muy sutil. Y se acabó. Se acabó la tortura del color. Sí, estoy poniendo tres cuartos de pestaña postiza solamente el final para alargar el ojo. Es una pestaña muy natural que permite que se vea el efecto de las pestañas de una por una y se ve también el efecto de la sombra del párpado móvil. ¿Cuál es la pestaña favorita de Jimena Navarrete? Esta que me estás poniendo, ¿no? Sí, esta que viene como... ¿Pero por qué? ¿Por qué la escogiste así? Porque parece que es de una por una y está más natural. No me gustan tan largas. Exacto. A veces una pestaña muy larga desproporciona los ojos. Hace que se vean o más caídos si no la pones bien o más... ¿Cómo podemos decir? Si tienes... Si no delineas bien los ojos puede ser que te veas como... Mejor una pestañita que viene en gajitos no va a tener ningún problema y es muy fácil. A todos los ojos les favorecen. Y ahora, bueno, es un kit. Ajá. Esta es la parte padrísima que viene con esta otra que es como la parte chiquita para hacértela de abajo. Porque eso es un problema, ¿no, Jimé? Tú lo sabes. Sí, se me está manchando y... Todas las chicas se manchan. Entonces, este cepillo es un nano cepillo que es justo para las pestañas inferiores. Entonces, es muy fácil la aplicación. Ahora sí vas a tener unas pestañas súper largas y sin miedo a que te manches, que obviamente es el miedo de todo maquillista y de toda mujer que ya tienes unos ojos súper lindos y perfectamente bien maquillados, pero al final terminas manchándote y tienes que retirar todo. Pero con este nano cepillo ya no te va a pasar absolutamente nada y, bueno, la fórmula es exactamente la misma. Te va a dejar ese efecto de pestañas súper tupidas. Y listo. Pues este es un look muy fácil, muy sencillo y lo mejor es que es con tres productos y con nuestra máscara alargadora. Y ahora sí, Jime, transformación. Bueno, para completar este look vamos a poner nuestro lipstick que es el número 5. Este es de los más vendidos, ¿sabías? Está padrísimo ese tono. Padrísimo. Y ¿sabes qué? Que le queda a morenas y a rubias y en todas se ve muy diferente. Entonces, es el tono número 5. Son lipstick indelebles y mates. Ahorita solamente estoy retocando para que pues luzcan ustedes guapísimas. Una vez que ya podamos salir de esas noches de antro, que podamos disfrutar de un buen verano o en invierno. Y si no, arréglense en su casa. Eso es importante. Hádenle a mí para que las vayan a hacer así. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos ve en casa que en algún momento han sufrido de bullying, las han hecho sentir mal sus parejas, sus amigos, sus familiares? A veces a las personas que tienes más cerca son las personas que más te dañan. A mí me escriben mucho muchas chicas de cualquier edad que les dé consejos de belleza porque se sienten mal por su autoestima. ¿Qué les dirías tú? Lo más importante es sentirse bien con uno mismo, no darle gusto a nadie. Uno tiene que ver con uno mismo, sentirse bien, trabajar en lo que tú quieres internamente, me refiero a trabajar internamente en lo que tú quieres y necesitas. Buscar esos momentos de paz, de tranquilidad, cultivar el alma, tener buenos amigos, estar con tu familia y disfrutar de la vida porque no sabemos qué nos depara el destino ni el día de mañana y menos con la situación que vivimos. Muchas gracias, Kimme. Tú sabes que estás en mi corazón siempre, todos los días. Por algo la vida nos unió. Creo que sin duda eres de las personas que más amo en este universo entero. Y me llenas de una magia, sonrío contigo. Alejandra Amaya me dice que siempre que estás con Jimena sonríes de una manera que no lo haces nunca. Entonces, únanse a esas personas que sacan lo mejor de ustedes, por favor. Ese es el mejor consejo. El mejor consejo. Los quiero, los quiero muchísimo y les dejo a Jimena para que les posee el look. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!